El escenario más allá del espacio físico, escenario espacio mágico del misterio donde convergen todos los enigmas, anhelos, sueños desde la ficción, dispositivo o espacio dispuesto para la muestra o representación de las artes escénicas, todo aquello que se pueda ver y oír, música, teatro, danza. Desde siempre como hombre de teatro que soy, el escenario para mí ha sido el espacio del misterio, el espacio de los enigmas, el espacio de los anhelos, el espacio donde puedo configurar en la ficción las posibilidades de resolución de los avatares que a uno le presenta la vida. Y es que eso es un escenario, es un dispositivo, es decir, es un espacio dispuesto para que allí se vean y se oigan cosas al respecto de la vida de los hombres, al respecto de la vida de las mujeres y los hombres y los niños y los ancianos, es decir, de la humanidad en sus distintos lugares sociales, políticos, ideológicos, en sus distintos conflictos en esos mismos niveles. Punto focal para el público, punto vital para el hacedor de arte. Existe desde siempre, aún desde la caverna, hechura del ser humano, creado por la necesidad de generar un espacio donde mostrar, expresar y compartir sus miedos, sus gustos, sus ritos, sus sueños, lugar donde se fusionan en parte su historia espiritual, humana, real e irreal y luego, en medio de la ficción, transformarlo en un espacio vital. El escenario existe desde siempre. El escenario no es una invención actual. No es solamente un espacio profano donde se ven cositas de chiste. No, el escenario, como dije hace un momento, ha servido para que el ser humano pueda propiciarse el buen tiempo, propiciarse la felicidad, propiciarse la superación de las dificultades. Desde la época de la caverna, el cavernícola ya hacía teatro, ya hacía danza y para eso había configurado el mejor espacio de la caverna para hacer allí sus representaciones. Eso es el escenario hasta ahora y ha pasado las distintas épocas históricas que ha vivido la humanidad. Toda la antigüedad, todo el medioevo, todo el renacimiento, toda la etapa moderna, todas las revoluciones industriales, la etapa postmoderna actual, el escenario sigue existiendo. Fueron los griegos en primera instancia, luego los romanos, quienes originalmente nos legaron las primeras manifestaciones de escenario. Sus diferentes formas de estructura y arquitectura se difundieron por el resto de Europa y el mundo. El escenario ya tiene sus características, se ha ido configurando cada vez de mejor manera, hay definiciones ya técnicas que se dan. Entonces es una caja o es un espacio circular o es un espacio semicircular, es un descampado, es la propia sala de la casa donde uno habita, como está sucediendo ahora en la actualidad, porque la gente no va mucho al teatro, los actores y actrices nos hemos dedicado a hacer del espacio hogareño un escenario donde se pueda representar comedias, dramas, tragedias, para que el ser humano se devuelva a sí mismo la posibilidad de la aventura poética mediante la cual pueda comprender su propia existencia. Caja mágica de espacio profundo que puede ser circular o medio círculo, cuadrada, rectangular, inclusive la sala de casa donde habitamos. Cualquier lugar donde se pueda expresar se convierte en el lugar del rito, donde entre butacas y pasillos el público se deleita de lo que para ellos es un show y para nosotros la vida misma, lugar del ritual, de aventuras poéticas, donde entre cortinas, pambalinas, cambiamos de un estado a otro y aún, a pesar de los propios miedos o temores, nos transformamos, mutamos y nos llenamos de una energía que sólo entre telones se puede dar. Entonces el escenario es ese, ese lugar del ritual donde la sociedad configura sus propias posibilidades de superación de la vida. Hola, soy Juana Guarderas, soy actriz, este es mi espacio vital, el escenario, este es el lugar donde juego, donde sueño, donde creo, donde incomodo también al público de manera virtual o presencial ahora y este es mi espacio, mi forma de estar en la vida, mi trinchera, es el lugar desde donde yo puedo contar historias, comunicar. Este es, este es un alto porcentaje de lo que soy y de lo que es mi vida. La metamorfosis se da en el camerino donde nos desprendemos del propio yo para maquillar, vestir, peinar y acariciar el nuevo ser que nacerá luego de la tercera campanada. Lo convierte en su cuna, su corral, su pasto, su cielo, su sol. Soy Javier Pineda, director de New Cancha, el Pabalet Folclórico Nacional. Escenario para mí y para los que bailan bajo la dirección de quienes habla ahora. Ahora, pensamos y entendemos de que es ese espacio, ese lugar donde nuestros pies dan valor, donde nuestros pies, donde nuestros sentimientos toman forma, para expresar como artistas lo que nosotros queremos exponer a nuestro público, a nuestra gente, que mediante sus aplausos, su cariño y su alegría, nos hacen sentir la energía que derrachamos en cada escenario. Escenario para nosotros los artistas es una cosa muy importante y de mucho respeto y valor, en donde todos nosotros quienes generamos arte debemos manejarlo bajo esos parámetros, el respeto, la consideración. Eso es para Javier Pineda lo que significa un escenario para nosotros artistas de la Pachamama, de la tierra, de nosotros los runas, sobre todo de aquí de Ecuador. Un abrazo. Ser que se gestó en la clase, en el ensayo, en la academia, en la improvisación. Entre foro, foso del escenario, proseño, patas, calles y candilejas, el escenario graba e imprime voces, notas, pasos, vidas, pulsos, latidos. Ahí, en el escenario, donde la luz cae, te sigue, te guía, se apaga, el artista se vuelve humano. Y en el escenario se crea, se juega, se comunica, se cuenta y canta historias. A veces, incomodamos también, reímos, lloramos, ahí nacemos, crecemos, ahí convertimos en nuestra casa temporal. A veces estamos de pasada, a veces también es nuestra última morada, porque ahí, ahí también nos entierra. Este dispositivo, este adminículo, que se ha dado el hombre desde miles de años, es una creación tan humana, tan necesaria, a la cual hay que tenerle mucho respeto a este escenario. El escenario no puede ser ocupado por los paganos, por aquellos que creen que el arte es una cosa insignificante o de poco valor o de poca utilidad monetaria. No, 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 no. El hombre ha hecho esto, ha creado un escenario para poder comprender su propia vida y superarse en la vida por los caminos que le tocan vivir. Esto es un escenario. Gracias por ver el video.